Felipe Muñoz Rubalcaba, director de Protección Civil del Estado, informó que cinco comandantes y subcomandantes de la corporación fueron certificados en manejo de emergencias. Los participantes fueron capacitados por comandantes de bomberos retirados de origen estadounidense, quienes poseen amplia experiencia y conocimiento en la materia. El adiestramiento se realizó la semana pasada en Nuevo Vallarta, Nayarit, a donde asistió a una representación de Zacatecas, además de bomberos de Sinaloa, Colima, Jalisco y el Estado Anfitrión. Algunos de los temas impartidos fueron medio ambiente y metodología de la enseñanza, equipo de respiración autónomo, búsqueda y rescate durante incendios y seguridad. Igualmente se abordaron temas como mangueras y carga de las mismas, flujos del fuego, combate al fuego, estabilización y rescate de vehículos, sistema de comando de incidentes y ejercicios de entrenamiento en campo. La capacitación recibida se enmarcó en el acuerdo celebrado entre los gobiernos de México y Estados Unidos referente a la cooperación en atención de emergencias, desastres naturales, y accidentes. ¡México Explore!